El precio del petróleo ha caído casi un 50% desde el pasado mes de junio. De hecho, ha llegado a su mínimo histórico de los últimos cinco años. A partir de ahí, son muchas las preguntas que hay en la calle. ¿Quién gana con esto? ¿Quién pierde? ¿O en qué situación quedará el sector? Algunos de estos interrogantes tendrán respuestas, espero, hoy aquí en las Noticias de la Ocho. Gracias a nuestra invitada, ya es profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Burgos. Ana Casquete, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Porque cuando hablamos de cambios de precios, cuando suben o cuando bajan, lo primero que podemos pensar es en la teoría de la ley o de la oferta y de la demanda. ¿En este caso podemos también buscar explicación ahí? Bueno, la ley de la oferta y la demanda es una ley que se aplica muy frecuentemente en economía y que realmente sí funciona, pero en este caso sí que tenemos que tener en cuenta qué hay detrás de esa oferta. Y algo que hay muy importante detrás de esa oferta es la OPEP, el comportamiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Podemos resumir las causas de esta bajada de los precios realmente en un exceso de oferta debido fundamentalmente al exceso de producción que está habiendo por el fracking en Estados Unidos y un debilitamiento de la demanda a consecuencia sobre todo de la ralentización de la actividad económica en Europa, pero también de la ralentización del crecimiento en China, que durante estas últimas décadas ha sido muy importante. Es verdad que estos dos factores que originan un exceso de oferta, lo normal es que tienda a una bajada de los precios. Pero en los últimos cuatro o cinco meses se ha producido una tendencia excesivamente bajista si solamente tuviéramos en cuenta esos componentes, es decir, era algo no esperado. ¿Por qué? Pues básicamente por el comportamiento de la OPEP. Lo que ha hecho Arabia Saudí es una estrategia que en principio no se esperaba, la estrategia normal de la OPEP cuando los precios bajan es responder restringiendo la oferta, ¿para qué? Para precisamente mantener los precios o incluso hacerlo subir. Y sin embargo la estrategia de Arabia Saudí que ha abocado a que la OPEP tomara este acuerdo ha sido no restringir la producción, es decir, favorecer esa caída de los precios. O sea que ellos en vez de intentar ralentizar o frenar esa producción van a seguir en la misma línea, de hecho lo acaba de declarar hoy el príncipe empresario petrolero Bintal al de Arabia Saudita y de hecho también ha destacado o ha hecho una premonición, ¿no? Que jamás volverá a estar el precio del barril por los 100 euros. Bueno, eso depende en gran parte de los comportamientos de la OPEP, es decir, de sus decisiones, porque estos países acaparan una gran cuota de mercado y vamos a ver si esa estrategia de Arabia Saudí que lo que pretende es que empresas que están llevando a cabo fracking en Estados Unidos quiebren, lo consigue. Si lo consigue recuperará cuotas de mercado, cosa que ahora está perdiendo. ¿Acabar con el enemigo entonces? Puede acabar con el enemigo, porque el fracking es mucho más, bastante más caro que el petróleo que se produce, por ejemplo, en Arabia Saudí. Así como hemos hablado recientemente del estallido, ¿no?, de lo que era la burbuja inmobiliaria, ¿podemos hablar también del estallido de la burbuja energética? No sé si se puede hablar exactamente de una burbuja, porque es cierto que las burbujas suelen responder a factores que no son, digamos, reales, sino más bien a expectativas. Realmente estos últimos años ha habido subidas muy importantes de los precios del petróleo, incluso con el debilitamiento de la demanda agregada en Europa, pero en parte se ha debido a que China, sin embargo, estaba haciendo una demanda muy fuerte, porque ha tenido crecimientos muy altos. Sin embargo, sí que es cierto que el aumento de la producción en Estados Unidos realmente sigue manteniéndose, pues puede llevar a una tendencia a la baja, y a que estos precios no sean tan altos y se ajusten, ¿no?, a que haya una corrección. Y esta bajada del precio del crudo, ¿cómo afecta, pero, a la economía en general, en España, por ejemplo? Bueno, es curioso que yo cuando leía los titulares de los periódicos, pues los titulares siempre se han hecho en un sentido negativo, ¿no? Los precios se han desplomado, parece que Arabia Saudí no cambia de estrategia y los precios van a seguir cayendo, pero realmente para los países de Europa occidental, para los países que somos importadores netos de petróleo, es algo que nos beneficia. Nadie podría pensar cuando ha habido alzas importantes del precio del petróleo que las noticias fueran en sentido positivo, ¿no?, y sin embargo ahora están siendo en sentido negativo. Quiero decir, cuando hay alzas del precio del petróleo, eso siempre hemos considerado que es algo negativo para los países importadores. Y sin embargo ahora se están haciendo titulares que parecen reflejar que es algo negativo. No, realmente es positivo para los países importadores como España. Los países más afectados son Irán, Nigeria, Ecuador, Brasil, Rusia y Venezuela más que el resto. Dicen, ¿por qué? Sí, bueno, porque Venezuela parece ser que en los últimos años tal vez no ha hecho muchas inversiones en petróleo y además es un país muy dependiente de las exportaciones de petróleo. Entonces, es verdad que todos los países exportadores de petróleo van a salir perjudicados, sus ingresos van a verse disminuidos. Hay una previsión, por ejemplo, de que si se mantienen estos niveles de precios entre el año 2013 y la actualidad podrían perder en torno al 50% como conjunto de países de ingresos, pero es cierto que hay unos más perjudicados que otros y los más perjudicados como Venezuela son los que más dependen de la exportación de petróleo. Arabia Saudí, por ejemplo, tiene los costes quizá más baratos en extracción de petróleo y además es un país más fuerte y que en los últimos años ha intentado ser más independiente de los ingresos del petróleo. Por lo tanto, digamos que está en condiciones de soportar más esta estrategia durante más tiempo. Al fin y al cabo es una guerra de precios y la guerra de precios la aguanta normalmente el más fuerte. Ana, ¿y también podría ocurrir que las llamadas monarquías del Golfo Pérsico empezarán a dejar de invertir en determinados sitios? Eso también sería un efecto negativo, ¿no? Bueno, es posible, pero yo no creo que esta estrategia se mantenga durante mucho tiempo. Probablemente porque simplemente si la mantienen durante unos meses va a hacerme ya en el fracking de Estados Unidos y una vez que consigan ese efecto probablemente volverán a intentar que los precios suban porque está en sus manos en ese caso. Quiero decir, ¿cuál puede ser el resultado de esa estrategia? Pues puede ser conseguir que empresas de fracking quiebren. Ya ha habido una hace poco en Estados Unidos que ha quebrado, ha declarado la suspensión de pagos porque los acreedores no le prestaban más dinero ante las perspectivas de que no sea rentable. Entonces puede ocurrir eso o puede ocurrir también que esas empresas respondan a las demandas de la OPEP y las demandas de la OPEP son tenéis que restringir la producción porque nosotros queremos mantener nuestra cuota de mercado. Cualquiera de los dos resultados va a hacer que la OPEP de nuevo tenga la sartén por el mango. Ana, que sepas que estamos, creo que, consiguiendo lo que yo quería, dar respuestas claras a los espectadores. Es un tema del que se está especulando mucho y además quiero compartirlo con los colaboradores que me acompañan hoy en esta noche de jueves. Paso a presentarles a nuestra Ángeles Dobarco, periodista. Bienvenida. Buenas noches, Ángeles. Buenas noches. Nuestro abogado José Antonio López Rodríguez. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Y el director de la Ocho Burgos, Antonio Mencía. Bienvenido. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Primero, en romper el hielo en la mesa de actualidad, ¿qué te parece todo lo que nos ha contado, Ana? Bueno, yo cuando yo fui a EGB, porque yo soy de la EGB, me contaban que las reservas de petróleo se iban a acabar inmediatamente y que había que buscar nuevas formas de energía. Y con esto me sorprendo y creo que no se van a acabar nunca, porque están produciendo, produciendo, produciendo. Yo no sé si Estados Unidos ya es el mayor productor del mundo de petróleo o está a punto de serlo. ¿Cómo se presenta el futuro? ¿Qué hará esas reservas de petróleo, esa producción de petróleo, a que si el fracking ahora acaban con él volveremos dentro de cinco años porque se habrá acabado el petróleo? No sé. Bueno, la existencia de petróleo de esquisto, que es lo que realmente el fracking parece que se conoce hace muchísimos años. Lo que ocurre es que hasta ahora, como había mucho petróleo convencional, petróleo extraído por los métodos habituales, pues esta fuente no se estaba explotando, digamos. Solamente ha sido hace unos seis, poco más años, que en Estados Unidos hay muchas empresas interesadas en el fracking. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado y aunque sigue siendo más caro extraer petróleo de esquisto, pues se ha hecho más rentable. Pero claro, resulta rentable con los precios que se venían teniendo del petróleo hasta ahora, no probablemente con los precios que están dándose ahora en el mercado. Y bueno, me preguntabas por las reservas. Pues hay realmente las reservas de fracking, según dicen los técnicos, son pocas, es decir, los pozos de fracking el primer año dejan enseguida de producir. O sea, creo que es alrededor del 50-80% que al segundo año ya se ha reducido esa producción. Y se ha calculado que para el 2020 más o menos ya esos pozos producirán muy poco y en el 2030 pues probablemente no produzcan ya casi nada. Es decir, tienen poco recorrido. Y el petróleo pues sigue siendo algo que es finito. Y que por lo tanto, aunque las previsiones más optimistas pueden dar hasta 140 años de petróleo, también hay previsiones que dicen que en 40 años se habrá acabado. No te echo la pregunta, Ana del Millón, porque cuando vamos a repostar no notamos esa merma en el mismo porcentaje que el precio de la materia prima, del crudo. Bueno, es cierto en parte la justificación que dan las gasolineras, las distribuidoras, las grandes distribuidoras también intentan justificarse. En España casi un 50%, creo que es alrededor del 46% del precio de la gasolina se refiere a impuestos. Luego, toda la caída del precio del crudo no puede repercutir en el precio de la gasolina porque casi la mitad del precio es por impuestos y esos impuestos hay que pagarlos al Estado aunque el precio baje el precio de la materia prima. Pero también es verdad que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia ya ha multado más veces a las distribuidoras. En el 2009, por ejemplo, hubo una multa a Cepsa, a BP y a Repsol. Pero claro, esas multas no son lo suficiente desincentivadoras como para que estas compañías no intenten fijar precios. Entonces hay una sospecha de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia de que estas grandes distribuidoras en España tienen poder suficiente para fijar precios y que por lo tanto no toda la bajada del precio del crudo está pasándose al consumidor. Parece que el margen de beneficios de las distribuidoras es mayor que la media europea en España. Son como las eléctricas entonces, ¿no? Las petroleras igual. Eso es. Son un oligopolio, son grandes empresas que acaparan una gran cuota de mercado y que por lo tanto, si quieren, aunque no es legal, pues implícitamente pueden a veces acordar precios. Y eso es negativo para el consumidor siempre. Ángeles. Arabia Saudí y Estados Unidos han intentado castigar a Rusia. Eso es una parte de mi pregunta, pero es que quería hacer otra pregunta. ¿Venezuela podrá pagar la deuda que tiene si sigue esta guerra de precios y en esta situación? Es una pregunta que además hay muchísima gente en la calle, cuando hablamos de esta crisis internacional que es tan acuciante y que tiene tantos flecos. En el caso de Venezuela yo creo que sí que tiene una situación muy complicada. Venezuela precisamente es quizá el país que más ha intentado presionar en las reuniones de la OPEP para que Arabia Saudí no se empeñara en esa estrategia. El caso es que Arabia Saudí tiene mucho poder dentro de la OPEP porque produce o exporta alrededor de un tercio de toda la exportación de la OPEP y por lo tanto, aunque Venezuela no está de acuerdo con esa estrategia, al final ha tenido que acatarla. Y desde luego sí que le pone en una situación bastante difícil, que a lo mejor no va a poder sortear con mucha facilidad. Y en cuanto a lo otro que me pregunta, si ha sido Estados Unidos que se ha aliado con Arabia Saudí para ir en contra de Rusia, bueno, yo creo que esto, más que estar cualificado en economía, habría que ser espía o algo parecido. Porque quiero decir que estos factores políticos ya es, bueno, teorías conspiratorias que podemos elucubrar sobre ellas, pero realmente conocerlo yo creo que no podemos saberlo. Podría ser, pero... ¿Qué otro componente puede haber a la hora de establecer el precio del producto final, de la gasolina, del gasoil? Porque yo tengo la suerte o la desgracia de tener que viajar mucho y resulta que uno cruza Somosierra y ve que los precios, pues, a éxito, una diferencia de 10 céntimos, de 15 céntimos en ocasiones. Yo acabo de echar gasolina el fin de semana pasado en Toledo a un euro. Y sin embargo vienes aquí y son 1,10, 1,11, e incluso dentro de la propia ciudad de Burgos, ahora ya no lo sé, pero había determinadas gasolineras perteneciendo a la misma compañía BP o Cepsa o Repsol que la diferencia en el crudo, la diferencia en el producto era también bastante considerable. La pregunta es clara. ¿Hay ajustes de margen en algunos sitios? Pues es probable que sí. Desde luego si las gasolineras están dispuestas, las gasolineras que están dispuestas a ganar clientes por bajadas de precios pueden hacerlo. Quiere decir, una gasolinera tiene libertad para poner el precio que quiere. Si lo ponen todas muy parecido es porque probablemente no tengan mucho margen de beneficio y porque probablemente acabarán perjudicándose unas a otras porque también eso supone una guerra de precios entre ellas. Entonces probablemente salgan ganando si ninguna de ellas utiliza esa estrategia porque normalmente una estrategia de bajada de precios hace que la gasolina que haya al lado también los baje y así sucesivamente de manera que acaban todas con márgenes bajos. Pero tienen margen. Tienen margen. Y luego aparte de lo que hemos comentado de que las empresas petroleras forman un oligopolio y muchas veces pueden fijar precios, también está el asunto del cambio de moneda. Es decir, el petróleo se negocia en dólares y ahora mismo, por ejemplo, el euro se está depreciando, el dólar está ganando valor. Y por lo tanto, si pagamos el petróleo en dólares, a nosotros también nos resulta un poco más caro si nuestra moneda cambia. Es decir, el precio que nosotros pagamos por el petróleo depende no solamente de la bajada del precio de crudo en dólares sino lo que supone para nosotros también en euros. Ana, una pregunta. ¿Cómo valoras el proyecto del gobierno de explotar o intentar buscar petróleo en las Islas Canarias? Bueno, pues yo creo, y esto puede sonar raro viniendo de un economista, creo que a veces somos demasiado economicistas y hay decisiones que no hay que tomar solamente en base a argumentos económicos. Y yo creo que en Canarias hay argumentos que pesan y que son principalmente el perjudicar al medioambiente. Y que es un argumento que también en cierta manera es económico porque Canarias vive del turismo y si perjudicamos el medioambiente perjudicaremos el turismo y a lo mejor a la larga no es un bien para Canarias. Antonio, qué curiosidades te están entrando. No, me está entrando en el tema de Canarias. Yo soy menos, más economicista que tú. Y entonces a mí si sale petróleo en la lorada o en Canarias pienso que hay que ir a por él porque España no es precisamente uno de los grandes países que tenga, es más, tenemos que comprar la mitad de la energía que consumimos o no sé cuánto. Entonces, en eso sí que soy más partidario porque no creo que se perjudique por poner tres torres. Si lo hubiera el petróleo, que primero lo tienen que encontrar, o sea que esa es otra. Pero aparte de eso, quería preguntarte también de otras energías que se están ahora de alguna manera, aparte del fracking, ha habido un parón en la energía en el tema de las renovables, ya no hay ayudas. No sé si desde el punto de vista de economía os planteáis cómo va a quedar el futuro de la energía. Claro, ¿de dónde va a llegar? Las renovables no tienen ayudas y si no tienen ayudas no hay renovables porque son más caras. El petróleo se nos va a acabar, el fracking es caro. Ahora, el gas, pues no sé el gas, si viene de Argelia o de Rusia, pero Rusia esté como esté no va a dar gas a nadie porque eso tendrá que quedar él. Entonces, no sé si, ¿dónde se ve el futuro energético? Porque se habla de un mix, pero yo no veo el mix, yo no sé. Yo, y siguiendo sin un criterio economicista, creo que el futuro está en las renovables y creo que es un error no apoyarlas porque al final el petróleo, como tú has dicho, es un recurso finito. En algún momento se va a acabar y por otra parte es un recurso que contamina mucho. Hace un tiempo me decía un amigo físico que realmente es una pena que estemos gastando el petróleo en quemarlo, lo estamos quemando. Es decir, eso no vuelve, se ha producido en eras geológicas hace millones y millones de años y lo estamos quemando. Cuando el petróleo tiene su valor fundamental en los derivados, es decir, el plástico, componentes del plástico que utilizamos muy habitualmente en nuestra vida diaria, más de lo que pensamos porque está en muchas cosas y que es reciclable. Luego, deberíamos utilizar más el petróleo para esas cosas que sí son realmente útiles y utilizar más la energía renovable. Probablemente es verdad que ahora la energía renovable es más cara, pero yo creo que el gobierno debería ir, el sector público debería apoyar esas energías que son las que tienen futuro a largo plazo. En España, por ejemplo, la energía eólica o la energía solar... Somos líderes en Europa y se ha parado la inversión. Para mí eso es un error porque es el futuro. El fracking, por ejemplo, parece que no tiene mucha duración, incluso en que tuviéramos en España. A parte de que en España solamente debe haber previsiones de que pueda haber algo en el País Vasco, que es donde creo se están haciendo algunas prospecciones y en algunos sitios más, pero especialmente en el norte de España. Aún así, aunque haya, no parece que eso vaya a durar muchos años, tiene muchos riesgos medioambientales y yo para mí que el futuro está en las renovables. Pero no se están apoyando lo suficiente. Bien, pues una última cuestión, José Antonio. La energía, ha hablado de la energía eólica y la energía eólica no le parece agresiva para el medioambiente. Al menos las instalaciones de energía eólica. Bueno, digamos que tiene algunos riesgos, ¿no? Me imagino que te refieres, por ejemplo, a los animales, a las aves o... Entre otras cosas y el impacto visual, por ejemplo, que provoca. Bueno, el impacto visual, desde luego. Lo que pasa es que al lado de otros impactos contaminantes, pues yo creo que es lo de menos, ¿no? A mí no me gustaría que me pusieran un molino de viento si tengo una casa en el campo, delante de la casa en el campo. Desde luego no me gustaría. Pero creo que hay otros problemas medioambientales, pues mucho más importantes, ¿no? Y bueno, pues sí, no es perfecto. No es perfecto, pero creo que tenemos que ir por ahí. Pues, Ana, que te ha sido un placer recibirte en el plato de las noticias de la 8. Estamos estrenando este 2015. ¿Te atreves a hacer alguna valoración de cómo va este primer semestre en lo económico en este país? ¿Al margen de todo esto que estamos hablando? Bueno, y no al margen. Yo creo que la caída del precio del petróleo puede hacer que la economía crezca más. Pero realmente no soy muy optimista respecto a la recuperación económica. Creo que nos queda mucho tiempo todavía de estancamiento y sobre todo de que el crecimiento económico se traspase a las personas, llegue a la sociedad. Es decir, llegue a que las personas que no tienen empleo lo tengan, que es lo que realmente nos va a decir que hemos salido de la crisis. ¿Y el turismo se puede resentir? España como receptor puede echar de menos ciertos turistas procedentes de países que ahora tienen problemas precisamente por lo que estamos hablando, por el precio del petróleo, por los rusos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues puede ser, puede ser, sí. Eso podría ser un efecto negativo de esa bajada del precio del petróleo, ¿no? El que indirectamente, como están las economías tan relacionadas, acabe influyéndonos negativamente. Pero yo creo que recibimos más porcentaje de turismo de otros países que no de estos precisamente que están siendo afectados. Perfecto. Pues reitero, ha sido un placer. Hasta la próxima que en este plato hablamos muy bien.